Hola a todos, estamos ya con la sesión 9, imagínense, 9 sesiones ya que convocan y nos convocan con este tema de la traductología y la traducción, ha sido un éxito, hemos tenido experiencias variopintas de traductores, de traductólogos, de teoría, de aplicación y esta es la segunda sesión que tenemos en relación con la traducción en la lengua árabe, tuvimos primero la de Miguel, Miguel Carmona, que estuvo interesantísima porque sentó, estaba Camal ese día me acuerdo, sentó algunos precedentes teóricos y algunos cuestionamientos teóricos interesantísimos, no olviden también que muchas de las conferencias que hemos audicionado van a ir en un número monográfico, en una revista especialista en traductología y traducción brasileña, te lo comento Camal por si te animas porque sería maravilloso también tener dos colaboraciones del tipo, porque Miguel aceptó, por eso me acordé y lo comento ahora, porque Miguel va a colaborar, Carles también va a colaborar, hay un número importante de quienes van a colaborar en este monográfico y que de alguna manera también va a ser el testimonio palpable de este seminario que al final nos va a tomar algo como diez meses, o sea, se nos ha ido alargando muy para nuestra alegría, ¿no? Porque ha aparecido más gente interesada que ha ido ahí aportando su granito de arena. Pero bueno, partimos, partimos con Camal Kumsille, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades del Centro de Estudios Árabes. Bueno, tú estás en el Centro de Estudios Árabes, estás en el Centro de Estudios Internacionales y también estás en Filosofía. Camal es un polímata, un polímata humanista y eso lo pueden ver también con su mismo quehacer, sus publicaciones y su quehacer in extenso también, porque se dedica también a otras actividades maravillosas como la música, la ejecución en música. Así que claro, bien te podemos calificar, Camal querido, como un polímata. Que se note que eso es un piropo. Entonces tenemos la conferencia hoy, una conferencia interesantísima en relación con filosofía y lo que implica la traducción y la labor de la traducción. Imagínense en dos lenguas totalmente, desde un punto de vista tipológicas distintas, como es el árabe y el griego. Mala traducción sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles de, espero no equivocarme, Camal, Abu Bishn Mata Im Yunus. Ojalá que lo haya pronunciado bien, pero tú lo vas a pronunciar bien, porque también Camal es profesor de lengua árabe, no lo había comentado, pero bueno, se subentiende también. Así que el micrófono todo tuyo, querido amigo, y partimos. Muchas gracias, querida Sole, por la presentación, una abultada presentación. Sí, yo efectivamente soy del Centro de Estudios Árabe Eugenio Chaguán, y sí, enseño en la licenciatura de estudios internacionales y también he enseñado en filosofía. Pero claro, pertenezco al Centro de Estudios Árabes, digamos, mi quehacer, sobre todo en investigaciones, es el de un arabista, en el fondo. Sobre todo, últimamente, a pesar que mi formación fue, cierto, en ciencia política y filosofía, debido a que con la dictadura en Chile se suprimieron los estudios de grado en lengua y cultura árabe. Así es que tuve la oportunidad de formarme paralelamente a mis estudios de grado, digamos, en ciencia política y filosofía. Me formé paralelamente como arabista en el Centro de Estudios Árabes, siguiendo diversos diplomados y seminarios, sobre todo con el profesor Eugenio Chaguán, que en paz descanse, y a quien también le voy a dedicar esta presentación, que estaría muy contento del quehacer arabístico que estamos hoy día haciendo en el Centro, cierto, de traducciones y comentarios de, digamos, de tradiciones textuales de la cultura árabe clásica. Bueno, efectivamente, voy a ir ya compartiendo la pantalla con mi presentación para ir entrando en materia. Efectivamente, claro, yo escogí este título, no sé si es muy afortunado o no, para este seminario. Mala traducción, interrogación, cierto, sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles, de Abu Bishr Mata Ibn Yunus. Aquí está bien, Sole, lo único que el Yunus es un ayano, no Yunus, salvo eso bien. ¿Por qué? ¿Cuál fue mi interés? ¿Qué es lo que me despertó proponer este tema, no? Para este seminario de traductología y traducción. Yo inicialmente, cuando recibí la invitación de Soledad para esto, cierto, le había propuesto algo que era un poco más general, ¿no? Pero que buscaba un poco dar cuenta de lo que es la experiencia, digamos, de traducir textos de filosofía árabe clásica desde Chile, ¿no? Cómo eso se inserta en el circuito de circulación académica. Pero era una cosa más general y que, últimamente, por las lecturas y, digamos, y pistas y hallazgos que hemos ido, cierto, con los que nos hemos ido encontrando en una investigación que ya lleva más de dos años, una investigación conjunta con Miguel Carmona, sobre todo, por el ámbito de las traducciones, y con otros colegas en el último año por un proyecto que ganamos sobre esto, con Mauricio Amar, Afshín Irán y Catalina Brito, sobre la poética de Aristóteles en su recepción árabe. Particularmente, nosotros hemos enfocado nuestra investigación a Al-Farabi. Al-Farabi, el segundo maestro, uno de los principales pensadores de la tradición filosófica árabe clásica, ¿cierto? Pero en eso, ¿cierto? En general, hemos dado con el asunto de la recepción árabe de la poética en general, ¿cierto? La versión árabe del texto aristotélico de la poética, los comentarios que desde él se desprendieron, ¿cierto? Y en la lectura y el estudio de todo el material que hay disponible sobre esto, he ido advirtiendo, ¿verdad? Y me llamaba la atención, ¿cierto? Las sistemáticas críticas, sobre todo de los comentadores y estudiosos modernos, a la traducción de Matta, como una traducción defectuosa, absurda, incomprensible, ilegible, todos los malos calificativos que podamos encontrar sobre una traducción que luego vamos a ver con más detalle. Y entonces, justamente, decidí proponer este tema también un poco en conexión con lo que presentó ya Miguel, ¿no? Justamente Miguel un poco planteó este asunto de efectivamente del problema del error en la traducción, ¿no? Y cómo a veces los errores en la traducción, ¿verdad? Pueden tornarse errores productivos, ¿verdad? De producir, ¿cierto? Asuntos o cambios en ideas, renovaciones, reelaboraciones, que hacen incluso mucho más interesante a una tradición filosófica que el mero comentario de la recepción de un texto en su versión original, si acaso existe una versión original de los textos. Y ese es el motivo, ¿verdad? De que haya propuesto este tema, ¿no? Finalmente mi idea es acá compartir algunas notas y reflexiones, ¿verdad? Sobre la versión árabe de la poética de Aristóteles de Abu Bishr Matta, ¿cierto? Y, ¿verdad? Reflexionar en torno a ello de, bueno, ¿qué es efectivamente una mala traducción? O finalmente, ¿qué hay detrás de la calificación de mala traducción? ¿Verdad? ¿Acaso mejor que esa traducción no hubiese existido? ¿Una traducción que ha hecho daño a la circulación del conocimiento? ¿O ha sido una traducción, de todas maneras, productiva en términos de haber producido, de haber tomado un lugar importante en la tradición textual, en este caso, de la poética de Aristóteles? Ese es como el motivo, ¿no? De, no sé por qué no quiero lanzarme el PowerPoint. Algo pasa. Ahí, ya. Entonces, vamos a ir. Bueno, vamos, obviamente, a introducir con ciertas cosas, porque para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de traducciones del árabe, del griego al árabe, de la traducción filosófica, ¿cierto? De los textos de la filosofía griega, de la ciencia griega en el ámbito de la cultura árabe clásica, ¿verdad? Cómo se dan estas recepciones, ¿cierto? Y también cómo aparece nuestro traductor que vamos a comentar hoy día, ¿no? En ese panorama, ¿cierto? El movimiento, entonces, de traducción árabe en verdad en los siglos noveno y décimo, ¿no? Eso va a ser nuestra primera contextualización, ¿cierto? Es ya sabido, ¿cierto? Hay abundancia de estudios, ¿no? Respecto del lugar, ¿cierto? Digamos, del islam clásico, ¿cierto? Y el movimiento de traducción que en su seno se dio, ¿cierto? Respecto de, ¿verdad? La recepción de los saberes antiguos y su reelaboración y proyección, ¿cierto? Histórica, obviamente, hacia otras recepciones que posibilitaron finalmente, ¿verdad? La continuidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hacia incluso la Europa latina, ¿verdad? De la filosofía y la ciencia griega, ¿cierto? A través, ¿verdad? De sus recepciones y traducciones árabes, ¿no? Siempre, en todo caso, ¿verdad? Aquí hay una perspectiva historiográfica también más o menos eurocéntrica que vamos a comentar hacia el final, ¿no? Que es parte de la valoración que se hace de esta traducción, ¿no? Una especie de grecocentrismo donde efectivamente la academia sobre los estudios árabes clásicos y sobre la cultura científica y filosófica del Islam clásico tiene un excesivo y diría casi exclusivo énfasis en la recepción de los saberes griegos cuando no fue en absoluto así, ¿no? Sino que fue, de hecho, un fenómeno mucho más diverso, ¿no? Pero, o sea, describamos en general de qué se trata esto, cómo ocurre, ¿cierto? Bueno, en el Islam clásico, ¿verdad? Cuando hablamos del Islam clásico, vamos a hablar fundamentalmente, ¿cierto? De lo que ocurre en las tierras gobernadas por el Islam, ¿cierto? En las tierras que se incorporan a la expansión del Islam desde el siglo VII en adelante con una cultura académica, intelectual, ¿cierto? Que se expresa en lengua árabe, por eso es que en general hablamos de tradición árabe cuando hablamos de tradición árabe no hablamos de una cuestión étnico-cultural sino más bien de una cuestión, ¿verdad? lingüístico-cultural, ¿cierto? Es decir, hablamos de intelectuales de diversos orígenes que, ¿cierto? Efectivamente, todos ellos se expresan en árabe, no siendo su lengua materna, ¿no? En el caso de Al-Farabi, ¿no? Se dice que llegó a manejar, ¿verdad? Con maestría la lengua árabe a los 40 años, ¿no? Vivió más de 80, entonces tuvo 40 años para escribir, ¿verdad? En árabe, ¿no? Y habiendo llegado a manejar con maestría a los 40 años el árabe, ¿no? Es prácticamente el responsable, diríamos, de la creación del vocabulario filosófico árabe en su adaptación, sobre todo, de las categorías griegas y de cómo es fundamentalmente quien articula un vocabulario filosófico árabe no siendo, evidentemente, un nativo. Ninguno de ellos, Hunayne Beneshak, de los personajes que están acá, que vamos a ir hablando más, es siriaco parlante, Abu Pichir Mata también es siriaco parlante. De hecho, prácticamente el único intelectual de este contexto que es étnicamente árabe, ¿no? De un linaje árabe es al kindi. Por eso hablamos de, en general, ¿cierto? El árabe, en este caso, como un medio de expresión, no como una etiqueta étnica, ¿no? Bueno, de cierto, cuando hablamos del Islam clásico hablamos de eso, ¿no? De una cultura intelectual amplia, ¿cierto? Que tiene lugar entre los siglos, más o menos, diríamos, desde el siglo IX, probablemente los primeros impulsos, pero sobre todo desde el décimo, pero sí, digamos, lo que abarca, cuando hablamos del Islam clásico, ¿cierto? Y el movimiento intelectual y la cultura intelectual en el Islam clásico, estamos hablando, entonces, de lo que se da en las tierras del Islam, expresado en lengua árabe, entre los siglos IX y XIV. Vamos a ver, ¿sí? Ahora, el movimiento de traducción se dio fundamentalmente con mayor fuerza, con mucha fuerza, ¿sí? En los siglos IX y X, particularmente en Bagdad, bajo el auspicio del califato Abbasí. Los primeros impulsos a este movimiento de traducción ya parten con el califa Harun al-Rashid, ¿verdad? Muchos lo conocerán en su nombre por las mil y una noches. Los primeros impulsos parten desde el califa Harun al-Rashid, ¿cierto? Que apoyó, ¿cierto? E impulsó en el año 790 la traducción del Almagesto de Ptolomeo. De ahí en adelante empieza, ¿cierto? Un movimiento más o menos que va tomando fuerza progresivamente de traducción de obras científicas provenientes de tierras diversas, ¿no? Grecia, Persia, ¿sí? Hay que recordar acá que justamente la entrada del califato Abbasí, ¿cierto? Supone fundamentalmente una, digamos, una consolidación del Islam y su cultura, ¿sí? En el mundo persa, ¿verdad? Que va a posibilitar el influjo justamente de las recepciones de saberes de la India y de China que ya habían sido traducidos al persa en el contexto de la Persia, ¿cierto? Antes del Islam, ¿cierto? Para que ese conocimiento fuera también incorporado en los movimientos de traducción del árabe, ¿no? Con el califato Omeya, ¿verdad? El califato que viene antes del califato Abbasí, ¿cierto? Ya, por ejemplo, un califato del que San Juan Damaceno fue funcionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya el influjo griego está presente en la cultura intelectual islámica, incluso desde el califato Omeya. Aunque con ciertas limitaciones, ¿cierto? Pero, en el fondo, por eso es que, digamos, con el influjo del califato Abbasí, este movimiento toma más fuerza y se expande y va progresivamente ampliándose. Hasta que, durante el califato del califa Al-Ma'mun, ¿cierto? A partir de 1830, viene la creación del Bait al-Hikma, ¿no? La famosa Casa de la Sabiduría. ¿Sí? Es una institución, ¿cierto? Que, digamos, tiene por finalidad, ¿verdad? Reunir a la mayoría de los eruditos de la época, ¿cierto? Para volcarlos a la labor de traducción, clasificación y comentario, ¿cierto? De la diversidad de manuscritos científicos y filosóficos provenientes tanto de Grecia como de Persia, ¿verdad? Que incluyen no solo producciones del mundo persa, sino, como digo, del mundo indio y chino, sobre todo en medicina y matemáticas, ¿no? Si el mundo, yo me aventuraría a decir, de hecho, que si efectivamente el movimiento intelectual de la cultura árabe clásica fue tan potente en sus aportes de medicina y matemáticas, fue justamente porque no se quedaron solo con lo griego, sino que efectivamente tuvieron un influjo de también otras tradiciones como la India y la China, ¿cierto? Que venían bajo traducciones persas, sobre todo. Por ejemplo, la incorporación del cero, ¿no? Eso viene de los indios, ¿no? No es algo griego, ¿no? O sea, eso me refería también con lo que, cuando anteriormente decía que hay un grecocentrismo en la valoración del movimiento intelectual árabe clásico, ¿no? Pero bueno, se dice aquí, por ejemplo, del Mahmoud, se dice que parte del impulso hacia la creación del Beit al-Heikmah es porque, bueno, él soñó con Aristóteles, esto es como parte de la leyenda, ¿no? Dice que el califa al-Mahmoud soñó con Aristóteles, ¿cierto? Y que le preguntaba por el concepto de belleza, ¿no? Fíjense qué cosa más profunda, ¿no? El califa, inquieto por el concepto de belleza, soñó con Aristóteles, ¿no? Y a partir de eso, entonces, tuvo un impulso, ¿cierto? De crear, ya no solo de impulsar tradiciones de particulares, ¿verdad? Sino que efectivamente crear una especie de institución, ¿no? Nicolás Recher, que es uno de los estudiosos de la lógica árabe, dice que esto era como, podríamos equipararlo a lo que hoy día sería un instituto de estudios avanzado, ¿no? Que en el fondo reunía a los más importantes investigadores de la época para que trabajaran en el estudio, compilación, traducción y comentario de los textos del saber, que constituían el saber en ese momento, ¿no? Por eso va a estar el heikma, la casa del saber, de la sabiduría, ¿cierto? Que, como digo, ¿cierto? Efectivamente no es una institución, no es que nosotros... O sea, es una institución, pero no estaba situada en un edificio, ni algo así, no es como que... Así cuando nosotros hoy día vamos pasando, por ejemplo, por Grecia, con Ignacio Carrera Pinto, y vemos ahí en la placa, ¿cierto? Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, no. Nosotros no vamos a ir a Bagdad y vamos a encontrar un edificio antiguo que diga Vaital Heikma, ¿no? Sino que todo lo que, digamos, era una institución, ¿cierto? Claro, con su nombre, que tenía sus personajes activos, ¿verdad? Directores, etcétera, ¿cierto? Pero que, en el fondo, circulaba en torno al palacio y las mezquitas importantes de la ciudad, ¿no? Que eran los lugares donde, efectivamente, se cultivaba el saber, ¿no? Las cortes y las mezquitas. Se dice que el Ma'mún era, digamos, muy interesado en la promoción del saber, ¿no? Se dice que, por ejemplo, a Hunayn ibn Ashaq, cuyo nombre funciona, figura aquí, digamos, que ya vamos a hablar más de él, se dice que el califa al-Ma'mún le pagaba a Hunayn ibn Ashaq el peso en oro de los libros que tradujera, digamos. Lo que pesaban los libros que él traducía, se lo pagaban en equivalente al peso en oro. O sea, imagínense lo que era eso, ¿no? Tiempos en que el saber y la traducción probablemente tenían otra consideración, ¿no? Bueno, las principales figuras, ¿no? Del Bait al-Hikmá en el siglo IX son justamente al-Kindi y Hunayn ibn Ashaq. Al-Kindi, un filósofo árabe, de linaje árabe, como he dicho, musulmán, ¿cierto? No particularmente un traductor, sino que él está aquí sobre todo como un... Bueno, viene... es del linaje, ¿no? De lo que era antiguamente el reino de Kindha, ¿no? Tiene un linaje, digamos, árabe bastante importante, ¿cierto? Por lo tanto, es una persona de bastantes recursos, y sobre todo él es un filósofo, ¿cierto? Tiene un training de filosofía, ¿no? De estudio de los textos filosóficos, pero no es particularmente un traductor, ¿no? Él actúa acá como filósofo interesado en que se produzcan traducciones, actúa apoyando, ¿cierto? Con sus propios recursos, ¿verdad? Que se generen traducciones de los textos filosóficos griegos al árabe. Hunayn ibn Ashaq es aquí, pero es, ¿cierto? Esto es de los... al kindha y de los principales agentes, en el fondo, del bait al-hikma, como, digamos, de los facilitadores e impulsores de la traducción, ¿sí? Y Hunayn ibn Ashaq fue, digamos, el principal traductor de aquella época, ¿no? Un sabio, ¿verdad? Y también un traductor muy importante, siriaco parlante, pero manejaba bastantes lenguas, ¿no? Manejaba el griego, el latín y el árabe, ¿cierto? Además de su lengua materna, el siriaco. Por lo tanto, tradujo, ¿verdad? Un volumen importante de obras, ¿cierto? Médicas, científicas, ¿verdad? Y también filosóficas, ¿no? Un personaje bastante interesante, ¿no? Según un testimonio de cómo él, de su método de traducción, ¿sí? Libro, lo que Europa le debe al Islam, ¿cierto? Dice Hunayn ibn Ashaq, ahí en ese fragmento que rescata Juan Bernet, que justamente él, lo que hacía en sus intentos de traducción, ¿no? Era bastante humilde, ¿sí? Era, en el fondo, cotejar y comparar varios manuscritos, ¿verdad? Hasta llegar a establecer un texto correcto, luego decía, lo traduzco al siriaco y luego lo traduzco al árabe, ¿sí? Nosotros podríamos decir hoy día que esa práctica, ¿verdad? De cotejar manuscritos y establecer el texto correcto, ¿cierto? Es la edición crítica, ¿no? Que, según nosotros tenemos noticias, se inventa en el siglo XIX con Karl Lachman, ¿no? Aquí, mil años antes, Hunayn ibn Ashaq decía tener una práctica similar, ¿no? Con eso podemos dimensionar un poco la cultura académica que se va forjando acá. Entonces, es una... Bueno, el contexto, ¿cierto? Del Vaitel Hikma, del movimiento de traducción, sobre todo, va muy de la mano de la presencia de cristianos siriaco parlantes, ¿no? Que son mayoritariamente los que manejan el griego, por una cuestión de bagaje, ¿verdad? Cultural y religioso, ¿cierto? Cristianos de iglesias que utilizan el griego, ¿no? Como una lengua... Como lengua teológica, litúrgica, ¿cierto? Por lo tanto, ¿verdad? Mayoritariamente quienes manejaban el griego, tanto en el contexto del Califato Meya como en el contexto del Califato Abbasí, son mayoritariamente cristianos siriaco parlantes, donde entonces, en la generación de este movimiento de traducción y de esta cultura intelectual, el siriaco, la transmisión siriaca, el lugar del siriaco como lengua de mediación entre el griego y el árabe, juega un rol fundamental. Y no solamente la lengua siriaca, sino las formas académicas de la tradición filosófica siriaca previa, se traspasa también a la cultura académica árabe. Porque en realidad son intelectuales siriacos los que están transmitiendo los asuntos, en principio, a la esfera árabe. Entonces, por ejemplo, parte de eso, ¿cierto? Es que la recepción de la poética tiene mucho que ver con esta herencia no solamente lingüística del siriaco como lengua de mediación, sino también de las formas académicas, ¿no? En el fondo, la filosofía en siriaco, las escuelas filosóficas siriacas reciben, ¿cierto? Son una continuidad, a su vez, de la tradición griega tardo-antigua, ¿cierto? Alejandrina, particularmente, ¿verdad? Y la recepción de los textos, ¿cierto? Particularmente aristotélicos, se recibe de manera similar, ¿verdad? Desde la tradición alejandrina hacia la tradición siriaca y luego hacia la tradición árabe. Y esto hace, por ejemplo, que la tradición árabe, cuando recibe los textos de la poética y de la retórica, ¿cierto? Los recibe como la séptima y la octava parte de la lógica, como la séptima y la octava parte del órgano aristotélico. Porque es así como se trabajaba en la tradición alejandrina, griega tardo-antigua y siriaca, ¿no? Por eso, por ejemplo, Nicolás Recher, ¿cierto? Afirma que, en realidad, los filósofos árabes son parte de una continuidad greco-siriaca, ¿verdad? Donde Avicena y Averroes pueden ser perfectamente vistos como eslabones tardíos, ¿verdad? De una cadena que se inició en la tardo-antigüedad con escritores griegos como Alejandro de Afrodisias, Temistio, Teofrastro y Amonio. Es decir, varios, no solo Recher, también Gutas, por ejemplo, ven, ¿cierto? En esto una continuidad, ¿no? Por eso, Gutas, por ejemplo, Dimitri Gutas habla de una tradición greco-árabe. Él incluso llegó a crear un programa en Yale. Dimitri Gutas es profesor de estudios árabes en la Universidad de Yale. Llegó a crear en Yale un programa en estudios greco-árabes. Es decir, a ese nivel llega justamente la concepción de que efectivamente hay una continuidad de la tradición filosófica griega, siriaca y árabe. Bueno, en este contexto aparece lo que muchos estudiosos han dado en llamar, ¿cierto? La escuela de Bagdad o la escuela aristotélica de Bagdad o la escuela peripatética de Bagdad. Que fue algo que fue tomando forma ya, ¿cierto? Desde fines del siglo IX y se consolida más. En el siglo decimos sobre todo con la llegada de Abu Bishr Mata a Bagdad en los años 930, más o menos, según algunos testimonios, 934. Las cosas nunca son tan exactas, así es que es un poco lo mismo. Pero en las décadas de los 30 del siglo X entonces llega Abu Bishr Mata a Bagdad. Él es un cristiano, un historiano también de una zona de Irak, de Der el-Jurnah, ¿cierto? Y llega entonces, como digo, a Bagdad y se transforma, ¿cierto? En la cabeza ¿no? de esta escuela aristotélica de Bagdad? Que es fundamentalmente una escuela, ¿cierto? Compuesta mayoritariamente por filósofos con un interés primordial en la lógica y son en su mayoría cristianos, ¿no? Entre otras figuras, ¿cierto? Abu Bishr Mata fue maestro, ¿verdad? de Al-Farabi, de Yahye Ben-Adi, que son luego de Abu Bishr Mata las dos principales figuras de la escuela aristotélica de Bagdad, ¿verdad? Y referentes importantísimos para la tradición árabe posterior, ¿sí? Particularmente en Avicena, por ejemplo, que va a ser visto como, ¿verdad? El príncipe de los filósofos, según la tradición, ¿cierto? Que, en verdad, Avicena se transforma, ¿verdad? Para la tradición posterior como en el mainstream un poco de la filosofía, ¿sí? Es realmente un pensador que generó mucha tradición, ¿no? Yo creo que desde Avicena en adelante la filosofía árabe es avicenismo, ¿no? Y efectivamente para Avicena la, digamos, tanto Al-Farabi como Yahye Ben-Adi fueron fundamentales, ¿no? Muy reconocidos por él incluso, ¿sí? Y ambos fueron discípulos de Abu-Bish el-Matta. Hablando de Abu-Bish el-Matta tiene un lugar fundamental en todo el movimiento tanto de traducción como filosófico árabe clásico. Voy a ya ir avanzando entonces. La poética de Aristóteles entonces y su transmisión en la filosofía árabe, ¿no? Como decía anteriormente, ¿cierto? La mayoría de los textos griegos se traducían primero al siriaco y luego al árabe. El siriaco juega un rol de lengua de mediación acá y la poética la recepción de la poética no fue la excepción ¿cierto? El primer paso hacia una recepción árabe de la poética es la traducción siriaca de Eshaq ibn Hunayn hijo de Hunayn ibn Eshaq Hunayn ibn Eshaq su hijo Eshaq ibn Hunayn Fue un traductor muy prolífico también tomó el oficio de su padre obviamente era muy usual ¿verdad? Eshaq también fue quien tradujo por ejemplo el de ánima de Aristóteles que fue un libro importantísimo en la tradición filosófica árabe para las discusiones sobre el intelecto el conocimiento el alma etcétera bueno fue también quien tradujo además de muchos textos lógicos entre ellos entonces la poética ¿no? desde un manuscrito griego que se supone que está perdido pero que ha sido clasificado como el sigma ¿no? la traducción de Abu Bisher Mata se hizo según dicen los estudiosos poco antes de que Abu Bisher llegara a Bardad es decir en 932 ¿cierto? y fue una traducción del siriaco al árabe aquí hay una cosa ¿no? Abu Bisher Mata no sabía griego esto parte un poco del problema que genera las críticas ¿cierto? hacia su traducción Abu Bisher Mata no conoce el griego ¿no? conoce el siriaco y el árabe ¿sí? ahora eso era muy usual ¿no? por algo existía esta especie de trabajo en equipo ¿no? en el fondo unos traducen ¿cierto? del griego al siriaco luego hay otro que traduce del siriaco al árabe ¿no? según entonces claro los testimonios del Natim al Natim ¿no? que es el tiene el principal índex un principal bibliófilo ¿no? del islam clásico que escribe su índex su fíjeres digamos previo incluso a Viceno o a Berroes pero el testimonio ¿cierto? la existencia de dos versiones de la poética una de Abu Bisher Mata y otra también de Yahye Ben Adi ahora sobre la de Abu Bisher Mata incluye más aclaraciones que sobre la de Yahye Ben Adi ¿no? Abu Bisher Mata dice efectivamente que la tradujo del siriaco al árabe ¿verdad? a partir de la de la traducción de Sahake Ben Hunayn y luego simplemente dice Yahye Ben Adi también la tradujo ¿sí? así como lo tengo yo acá ¿sí? ahora a partir de esto hay muchas conjeturas ¿no? posiblemente lo que hizo Yahye Ben Adi fue corregir la traducción de su maestro Abu Bisher Mata que era una práctica también muy usual que el mismo Yahye Ben Adi tenía ¿no? de corregir las traducciones que se habían hecho antes particularmente por por Abu Bisher Mata ¿sí? o bien no se sabe si es que hizo una traducción nueva aparte ¿no? en todo caso si la hizo o no esa está perdida ¿cierto? y la única traducción árabe de la poética de Aristóteles que existe hoy disponible para nosotros es la de la traducción de Abu Bisher Mata en el manuscrito de París número 2346 ¿verdad? sin que es la traducción íntegra de Abu Bisher Mata sin enmiendas de Yahye Ben Adi sin ninguna alteración digamos por lo tanto cualquier trabajo que haya hecho Yahye Ben Adi en relación a la traducción de Mata está perdido Yahye Ben Adi habría que decir además es un un personaje bastante interesante y poco estudiado ¿no? es de entre los intelectuales de este contexto es de los pocos que es un prolífico escritor y además un prolífico traductor por ejemplo de Abu Bisher Mata tenemos comentarios a los textos sabemos que hay comentarios de Abu Bisher Mata a los textos de Aristóteles pero en general son notas al margen en las traducciones lo que llamaban notas de escuela pero no ciertos libros tratados comentar Yahye Ben Adi escribió tratados sobre teología sobre lógica sobre ética y además ¿verdad? se le se dice que él mismo se construyó era un prolífico además de traductor un prolífico copista ¿no? se dice que él se construyó su propia biblioteca con más de 400 ejemplares todos copiados y traducidos por él ¿no? un tipo de verdad impresionante entonces bueno estos son los antecedentes ¿cierto? de la traducción ¿verdad? y bueno aquí decía también ¿cierto? la poética entonces como mencionaba anteriormente es recibida como parte integral del órgano ¿cierto? como la octava parte de la lógica ahora ¿qué traducción textual se genera a partir de esta traducción de Mata ¿no? importante para que lo tengamos como antecedente ¿cierto? por lo menos tres comentarios árabes importantes se produjeron a partir de la traducción de Mata ¿cierto? la tradición árabe en los estudios de poética es amplísima ¿no? excede con mucho a los filósofos ¿no? hay una tradición de crítica literaria árabe clásica que es muy abundante e interesante ¿sí? sobre eso trató por ejemplo la conferencia del profesor Alexander Key la semana pasada en el coloquio que tuvimos nosotros sobre poética árabe clásica ¿verdad? trató sobre Abdelkajer el Yorjani pero sólo en el ámbito de la poética filosófica ¿ya? hay una tradición también muy rica ¿no? Al Farabi Avicenna Berroes Al Cartagiani Al Sigil Masi ¿verdad? todos en la línea de la poética filosófica es decir en la línea de estudios sobre poética ¿verdad? a partir de los textos filosóficos griegos particularmente Aristóteles ¿no? exceptuando aquí Al Farabi Al Farabi no lo incluimos entre quienes comentan el texto de la poética de Aristóteles porque efectivamente la fuente de Al Farabi es otra él busca efectivamente estar comentando Aristóteles pero él comenta una fuente siriaca que contiene el comentario de Temistio a la poética de Aristóteles entonces fundamentalmente la fuente de Al Farabi es más un conjunto una compilación siriaca que existió sobre poética ¿verdad? que contenía comentarios de Temistio y fragmentos de la poética de Aristóteles pero no es en su integridad el libro de la poética como lo tradujo Abu Bishr por eso es que en los comentarios incluimos exclusivamente los comentarios de texto incluimos solamente los de Avicena y Averroes porque además los del cartagiani y Gilmasi son tratados sobre poética pero que no necesariamente tienen el objetivo de comentar el texto aristotélico son basados teóricamente en la poética filosófica pero no buscan comentar exclusivamente el texto de Aristóteles lo que sí buscan Avicena y Averroes Avicena en su Kitab Eshifá el libro de la curación Avicena tenía el estilo de escribir enciclopedias Eshifá el libro de la curación el libro de la salvación o sea Shifá en Nayat son libros que se componen de en general cuatro partes bastante extensas ¿cierto? donde hay una parte ¿cierto? en el fondo lógica siempre la primera parte es la lógica la lógica es lo más importante en la filosofía para la tradición árabe bueno en general para las tradiciones que se dicen medievales ¿no? pero no es la excepción entonces la tradición árabe que es un precedente incluso de la escolástica en esto ¿verdad? entonces Avicena el estilo siempre era lógica ¿verdad? física y metafísica o teología ¿no? en general solía ¿verdad? dividir de esas maneras y ética ¿no? también ¿no? entonces en la parte de lógica del kitab Shifá de Avicena hay un comentario a la poética de Aristóteles ¿sí? luego Averroes en este estilo ¿verdad? que es un estilo este hay que esto es algo que porque usualmente además se dice como exclusivo de Averroes ¿no? aquí dice Talhís y Yavamía el Talhís es lo que usualmente se llama como paráfrasis o comentario medio ¿no? el Yavamía es lo que usualmente se llama resumen o comentario breve o epítome la tradición siriaca ¿ya? ¿sí? traía ¿verdad? esta práctica de escribir resúmenes de los textos paráfrasis luego primero una primera aproximación al texto que era entonces un resumen donde tenemos un texto muy breve que describe a grandes rasgos el texto que vamos a trabajar ¿cierto? luego está el Talhís que es la ¿verdad? la paráfrasis o ¿verdad? el comentario medio también como se llama que es un comentario donde el autor parafrasea ¿verdad? el texto que está trabajando ampliando un poco lo que ha trabajado en el resumen pero manteniéndose en una visión general del texto y luego está lo que se llama tafsir o comentarios grandes ¿verdad? que son comentarios que se dedican a comentar in extenso fragmentos específicos de una obra entonces Averroes compuso Talhís y Yehobamí sobre la poética de Aristóteles es decir resumen y paráfrasis sobre la poética de Aristóteles dos comentarios tanto Avicena como Averroes se basan en la traducción de Abubish el Matta ¿no? a pesar que Avicena ¿cierto? hace explícita su disconformidad con la traducción de Matta ¿no? y hace notar que efectivamente maneja otra lo que según Ismail Dajiat que es el editor del texto y el traductor del texto al inglés dice que yo pongo probablemente él más bien está seguro que usa la traducción de Yahya Ibn Adi ¿no? tendría que decir acá voy a mostrar de inmediato el fragmento que cita Dajiat ¿sí? mientras cambio de pantalla voy a decir que efectivamente Dajiat y sus juicios acerca de la traducción de Matta es de las cosas que más me animó a este trabajo ¿no? a esta exposición efectivamente pareciera ser que en su introducción Dajiat está demasiado empeñado en demostrar que Avicena utilizó otra traducción porque la de Matta era demasiado mala ¿no? y dedica páginas y páginas a establecer por qué la traducción de Matta es tan mala y por qué Avicena habría utilizado otra traducción y lo medular del comentario de Avicena no se basa en la traducción de Matta o sea aquí está el fragmento que cita cierto Dajiat de Avicena diciendo que efectivamente no hay que tomar atención a la traducción que dice que los tetrametros son aquellos cierto en que el metro en la métrica cierto se dobla por cuatro veces sino que la traducción correcta es otra ¿sí? no sé eso así era hace cierto parece hacer ver ¿no? que efectivamente Avicena tiene a la vista otra traducción efectivamente aquí la conjetura al menos el cuestionamiento que plantea Dajiat es cierto no dice cómo podría conocer otra traducción cierto Avicena si es que no conocía ni el griego ni el siriaco ¿no? eso Badawi también cita un hace una alusión ahí en su introducción a su edición árabe que luego se las voy a mostrar cierto donde dice que Avicena expresa desconfianza efectivamente con respecto a la traducción de Mata sea como sea verdad la traducción de Mata fue la referencia más extendida para la poética filosófica en la tradición árabe cierto y muy probablemente no solamente Avicena y Averroes se basaron en su traducción sino también como digo acá cierto al Cartagiani y el Sigil Masi que ya son pensadores que van hacia los siglos XIII y XIV la tradición textual que genera Mata no solamente está en árabe sino que también como todos los textos traducidos de Aristóteles al árabe cierto tiene una tradición latina ¿no? en la escuela de traductores de Toledo en el siglo XIII Germán Alemán traduce la poética de Aristóteles desde la versión de Abubisher Mata y también en España en el siglo XIV Mantino de Tortosa entonces y lo curioso acá es que a pesar de su alcance cierto la traducción de Mata es muy criticada ¿no? tanto por sus contemporáneos como por comentadores posteriores como los modernos que yo mencionaba antes ¿no? además de ello lo ya mencionado por ejemplo sobre Avicena cuando mostrábamos el texto anteriormente cierto Sirafi ya vamos a decir quién es Sirafi cierto en su debate sobre lógica y gramática con Mata argumenta justamente argumenta la crítica en su contra es decir la crítica en contra de Mata la argumenta justamente con una alusión a sus traducciones ¿verdad? ¿de qué se trata este debate de lógica y gramática? quizás vale la pena que aclare un poco ¿no? esto es muy importante el debate entre lógica y gramática es probablemente la primera querella que tiene que sortear la filosofía en la en el contexto árabe e islámico ¿verdad? para legitimarse las primeras críticas que tienen los saberes filosóficos que reciben los saberes filosóficos griegos en el contexto árabe no vienen de parte de la teología ¿no? sino que vienen justamente de parte de los gramáticos que efectivamente en ese momento uno podría verlo como una rama no como una parte de la teología pero sí como una rama del saber asociada a los estudios teológicos ¿no? desde el momento en que el texto sagrado del Corán está en lengua árabe y lo que se busca ¿verdad? con ¿verdad? los estudios de gramática es en parte comprender el texto sagrado ¿cierto? entonces efectivamente parte de las ciencias tradicionales coránicas es justamente la ciencia de la lengua las ciencias de la lengua que son más de una ¿no? la gramática la elocuencia la retórica etcétera y el primer episodio que tiene este debate entre lógica y gramática es justamente entre el famoso gramático al-sirafi con el famosísimo y cabeza de la escuela lógica de Bagdad que es Abu Bishr Mata ¿no? que tienen un debate justamente en el marco de la corte califal ¿verdad? donde discuten acerca de los méritos de la lógica y la gramática justamente para el recto pensar ¿no? donde efectivamente el-sirafi defendiendo el punto de vista de los gramáticos ¿verdad? defiende una suerte de identidad en la lengua con la lógica ¿verdad? en donde entonces los árabes deben pensar en lengua árabe ¿verdad? porque sus categorías están formuladas en lengua árabe y lo que los filósofos helenistas están importando son categorías de los griegos que han sido originalmente formuladas en lengua griega y por lo tanto son para el pensamiento de los griegos lo que argumentan los lógicos como Mata es que la lógica no tiene que ver con la lengua sino que tiene que ver con las categorías universales ¿no? en el fondo la lógica se ocupa si bien la lógica se emparenta con la gramática en dictar normas para la formulación de las cosas estas normas son para la formulación de categorías y los argumentos que son universales mientras que la gramática se ocupa de dictar normas para cada lengua que habla cada pueblo es decir no son universales sin embargo la apreciación tanto de los editores posteriores este debate fue editado y recogido por Attauhidi un intelectual también del mundo árabe clásico ¿verdad? con una consideración muy favorable hacia Sirafi y Margoliud el editor cierto inglés en 1887 ¿verdad? de este texto no la edición de este texto es posterior en 1887 en la traducción de Margoliud de la poética pero él edita alrededor de los 30 ¿cierto? del siglo XX este debate y también ¿verdad? tiene una cierta inclinación hacia encontrarle razón a Sirafi encontrando que sus argumentos son mucho más contundentes y que efectivamente Sirafi tiene razón en lo que expone ¿verdad? respecto de las malas traducciones de los traductores lógicos de Bagdad precisamente porque efectivamente tienen problemas con la importación de las categorías griegas a la lengua árabe según Margoliud no necesariamente eso sí le encuentra razón a Sirafi pero no porque lo que desconozcan sea el árabe sino que Margoliud y aquí nos vamos a enlazar con la crítica orientalista a la versión árabe de la poética justamente según Margoliud el problema de Magda es que desconoce la materia sobre la que escribe y traduce que es la poética de Aristóteles ¿por qué? porque desconoce cómo funciona el asunto de la poética en los griegos según Margoliud hay una falta de entrenamiento filosófico lo que es muy dudoso en Magda porque Magda es la cabeza del movimiento filosófico en el siglo X y no podríamos decir que quien formó a Al-Farabi y a Jibbenati haya tenido falta en su entrenamiento filosófico por lo tanto lo que está acusando en realidad Margoliud es falta de entrenamiento en cultura griega falta de erudición de cultura griega ahora vamos a pasar ya a la valoración y a la crítica de la traducción de Magda pero en la crítica orientalista moderna aquí cuando hablo de la crítica orientalista estoy hablando en los dos sentidos de la palabra tanto de orientalismo disciplinario académico como el trasfondo digamos ideológico discursivo que efectivamente nos impone una cierta visión de un presunto oriente vamos a ver que en realidad estas dos cosas se entremezclan siempre los arabistas estamos lidiando entre la valoración por el trabajo de estos tremendos eruditos que nos han legado el inicio en muchos estudios que sin sus precedentes no podríamos hacer mucho pero con muchos de los estereotipos que ellos construyen y reproducen también ¿verdad? entonces aquí están los dos sentidos efectivamente del término orientalismo como justamente lo formula Said en su libro para Margo Luz por ejemplo ¿cierto? la traducción de Mata es un ejemplo de mala traducción contiene un montón de absurdidades ¿cierto? entonces aquel no comprende el griego de la poética ¿no? es decir no comprende el griego con el que se expresa Aristóteles en la poética es decir acerca de la cultura griega sobre poética ¿no? además que según Margo Luz lee mal el siriaco ¿no? y también ahí está el tema ¿no? que dice que no conoce ¿cierto? el tema sobre el que escribe y traduce ¿no? Gabrieli Francesco Gabrieli que es uno de los más importantes arabistas italianos de la primera mitad del siglo XX ¿verdad? es donde encontramos los epítetos probablemente más despreciativos de esta versión de Mata ¿no? habla de una versión bárbara que permaneció incluso como letra muerta dice para la misma filosofía oriental él usa esta categoría para hablar de lo que nosotros hablamos como tradición filosófica árabe ¿no? y en todo caso en esto se equivoca ¿cierto? como hemos visto efectivamente la traducción de Mata fue la principal referencia para la tradición árabe de la poética filosófica ¿no? bueno dice Gabrieli ¿no? que una traducción nacida ¿cierto? en falta o faltando todas las condiciones de comprensión y congenialidad espiritual para la inteligencia en el mundo musulmán del tratado estético de Aristóteles ¿no? aquí hay una cosa también medio de contagio podríamos decir del romanticismo alemán probablemente ¿no? donde efectivamente se acusa de la cultura árabe probablemente una falta de conexión espiritual con la cultura griega y eso les impediría de comprender ¿verdad? el contenido cultural que transmite la poética además de eso ¿cierto? hay una crítica ¿cierto? dice Gabriel una ciega fidelidad al original ¿cierto? sin ningún cuidado del significado ¿no? también una crítica que vamos a decir que es bastante anacrónica ¿cierto? dice que pues lo acusa ¿no? de carencia de expertisa histórica lingüística y de anticuario cuando en realidad ¿verdad? sabemos que ese tipo de formación académica es absolutamente moderna ¿no? podríamos pensar en filólogos especialistas en mundo griego ¿verdad? y que se entrenaran en la lengua la cultura y la historia griega para traducir un texto filosófico ellos eran filósofos y lo que les interesa es el contenido filosófico desde el momento en que Mata maneja el siriaco que es una lengua en la que está disponible la traducción a él le interesa por fines teóricos traducir el texto en su calidad de ser la octava parte del órgano aristotélico punto ¿sí? bueno entre otras cosas cierto dice que es una versión incomprensible que lleva una progresiva deformación del pensamiento aristotélico etcétera problema del vocabulario esto lo voy a tratar luego pero fundamentalmente tiene que ver con que cierto y esta es la crítica más extendida y más profunda más fuerte que se le hace a la versión árabe de la poética y sus comentarios en el fondo parte importante de la académica de la academia occidental contemporánea cierto moderna digamos desestima los frutos que pueden haber surgido de la tradición árabe de poética filosófica justamente porque habría habido una mala comprensión de base y no solamente eso sino que quizá siguiendo la línea de Gabrielli un impedimento en la comprensión cultural del contenido de la poética desde los árabes por no comprender los conceptos de tragedia y comedia dado que en esta cultura están ausentes las artes dramáticas entonces y bueno eso vamos a profundizar luego con el tema del vocabulario pero eso es fundamentalmente a lo que me refiero con el problema del vocabulario que también lo repite Tajiyat que es muy curioso que lo repita Tajiyat porque Tajiyat se está ocupando de textos árabes netamente Tajiyat se está ocupando del comentario de Avicena todo lo que Tajiyat hace nosotros porque no apoyamos en Tajiyat Tajiyat Ismael Tajiyat es quien tradujo en 1967 creo el comentario de Avicena a la poética al inglés pero en su traducción hace una reconstrucción muy erudita y muy nutrida de la tradición del texto de la poética de Aristóteles en árabe por lo tanto por eso aparece acá muy citado antes y ahora es de las reconstrucciones como más importantes que se han hecho hasta el día de hoy de la historia del texto de la poética de Aristóteles en la cultura árabe y también el lugar que tiene entonces esta traducción para el comentario de Avicena y ahí es donde yo les decía cierto que se empeña permanentemente en descalificar la traducción de Mazda y afirmar que Avicena sí o sí utilizó otra traducción porque no puede haber producido Avicena un gran comentario como el que produjo basado en una traducción tan deplorable como la de Abu Pichir Mazda también además de acusarlo cierto de una excesiva literalidad es parte de lo que se le acusa permanentemente a la traducción de Mazda es que eran esto también lo aludía Miguel en su exposición anteriormente estas eran traducciones muy literales porque eran traducciones muy técnicas eran traducciones que no eran para un público general eran traducciones muy técnicas para los para los lógicos para los estudiosos de filosofía que en el fondo tienen un entrenamiento en el léxico filosófico aristotélico y por lo tanto una traducción literal les permite acceder a un contenido que es inteligible para ellos entonces claro según cierto Avicena por ejemplo hay un problema acá Mazda traduce los conceptos de tragedia y comedia por dos términos árabes que luego vamos a ver mientras que Avicena translitera las palabras del griego usa tragodia y comedia entonces por eso según Dajiat Avicena está justamente intentando comprender el texto de Aristóteles mientras que a Mazda simplemente le interesa traducir literalmente el texto y por eso entonces Avicena translitera las palabras y esa literalidad de Mazda lo hace ser una comprensión muy incomprensible e ininteligible lo que deberíamos poner en duda si es que como ya venimos comentando hasta ahora se produjo una rica tradición de poética filosófica a partir de este texto en la cultura intelectual árabe entonces en general reuniendo las críticas que se le hacen a la traducción de Mazda se le atribuye el haber introducido malos entendidos sobre el texto aristotélico y sobre el sentido de la poética entre los griegos por qué se le atribuye todo esto a Mazda y no a la traducción siriaca que si era una traducción muy literal probablemente muchos de los errores que vienen en la traducción vienen ya de la traducción siriaca bueno la traducción siriaca está perdida por lo tanto no se puede evaluar eso queda solamente un fragmento de esa traducción por lo tanto digamos hay que culpar al traductor de quien queda el manuscrito porque el otro no está y otra cosa verdad que aquí está lo de los términos el problema del vocabulario que ahora lo vamos a mirar un poco en el texto árabe también particularmente se le acusa aquí a este texto de la versión árabe de la poética haber introducido una mala comprensión de los conceptos de tragedia y comedia cierto y esto verdad lo que habría hecho habría generado es desprender los conceptos originales griegos de su carácter dramático que cierto por cierto los árabes eran incapaces de comprender lo que dice gabrielli por ejemplo para todos dice estos conceptos no son solamente imposibles de comprender para abu pisher matta sino que para todo el mundo musulmán cuál es el tema que abu pisher matta entonces tradujo cierto los conceptos tragedia por matí que era en la cultura literaria árabe en la el género de poemas panegíricos o laudatorios y como comedia tradujo el hija que en la tradición en la tradición literaria árabe el hija son los poemas satíricos burlescos vamos entonces a mirar un poco ese texto y luego vuelvo a mi exposición quiero solamente entonces mostrarles para que veamos un poco además que hay cierta diferencia entre este texto y lo que nosotros conocemos de la poética aquí esta es la la primera parte del texto de la poética cierto perdón o sea libro de aristóteles sobre poética traducido por de de y del siriaco al árabe aquí comienza el texto este es el primer párrafo cierto donde aristóteles comienza a decir que vamos a estudiar la poética y para eso tenemos que estudiar sus partes etcétera el segundo párrafo entonces ya es donde entra el problema que todos acusan respecto del asunto de la tragedia y comedia o sea fácul shayr wakul nashid shayri yánhibih imma madihan wamma hija waimma di sirambo shayri wanaahu acah el wanaahu acah awtili 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 wakul makan dachlan fi tachbih wa muhaqa senha el malahi men al zumar wal'ud wa gairu que dice acá entonces toda poesía o todo himno poético cierto puede clasificarse en en madihan o sea en laudatorios panegíricos esto ocupa el lugar de cuando aristóteles dice tragedia si o hija cierto satíricos que es cuando aristóteles está diciendo comedias si o verdad y el ditirambo poético si ditirambo shayri ditirambo poético cierto y la mayoría de la de los auléticos no de la poesía aulética si y todo esto cierto entra en lo que puede ser cierto comparación e imitación no también es otra acá lo que se acusa también de haber traducido indistintamente los términos árabes tachbih wa muhaqa por el griego mimesis también otro problema de vocabulario cierto entonces son artes de la diversión cierto de los grupos cierto y el ud aquí el ud es el laud árabe que ocupa el lugar de la cítara para los griegos entonces donde aristóteles dice habla de la cítara la traducción árabe habla del ud cierto y otros tenemos ese problema cierto que no es un problema en realidad pero qué es lo que ocurre acá perdón que vuelva aquí entonces claro podríamos decir a ver por qué cierto yo decía mata traduce el matij son términos que ya existen en la clasificación de los poemas árabes y persas clásicos por lo tanto lo que hace mata al traducir el texto es justamente traducir los tipos de poemas que aristóteles propone en la poética cierto lo traduce bajo los códigos de la cultura intelectual árabe clásica entonces hay algo curioso también en las críticas se le acusa por un lado de excesiva literalidad pero por otro lado de haber deformado el vocabulario griego de aristóteles entonces o fue literal o deformó el vocabulario pero estarán de acuerdo conmigo en que las dos cosas digamos no conviven no conviven ser literal con deformar el vocabulario eso es un contrasentido entonces primero por un lado se le critica de haber cierto cambiado el vocabulario haberlo sustituido por un vocabulario árabe pero por otro lado se le critica también una excesiva literalidad entonces eso nos deja en una duda cierto con un cuestionamiento respecto a esta crítica que se hace a la poética a la versión árabe de la poética cierto y por último quizá estas reflexiones sobre el grecocentrismo que me parecen importantes yo creo que efectivamente hay una valoración hay un grecocentrismo o el enocentrismo en la valoración de la filosofía árabe en general donde los filósofos árabes la tradición filosófica árabe tiene una importancia de clase exclusiva solamente por la transmisión de los griegos a occidente eso es lo que efectivamente nosotros vemos incluso en casi la mayoría de los manuales de filosofía donde los árabes ocupan ¿verdad? o sea ocupan una un lugar muy pequeño ¿verdad? como solamente como quienes tuvieron la tarea de devolvernos es el tono que ocupan los historiadores de la filosofía occidental nos devolvieron a Aristóteles nos devolvieron a la filosofía griega cuando en realidad bueno ya está más que discutido que en verdad la Grecia clásica no es occidente entonces en verdad yo no voy a alargarme con discutir cosas que ya están más que discutidas digamos y son evidentes la Grecia clásica no es occidente eso es un invento de la Europa moderna así de simple qué harto caro que les sale sale caro mantener a Grecia en la Unión Europea por ejemplo a Alemania le cuesta muy caro este helenismo pero eso es tema de otros análisis pero bueno yo no me voy a alargar con esto entonces efectivamente solamente me gustaría dejar planteado este punto hay un excesivo hay un grecocentrismo que también llega a lo que es la valoración de esta traducción entonces aquí la verdad es que poco importa la rica discusión o producción árabe que se dice en el ámbito de la poética filosófica a partir de la traducción de Mata sino que en verdad eso no pesa digamos frente a lo que es la mala comprensión de los términos griegos que son justamente la medida de valor de los conceptos intelectuales todavía vivimos en un eurocentrismo intelectual tampoco importa si esa traducción por deficiente que haya sido haya permitido a los filósofos árabes no solamente completar el órgano de Aristóteles tal como se heredó de la tradición alejandrina sino que también les permitió entrar en el análisis y discusión de su propia cultura literaria y en ese sentido generar una porque esto es muy interesante porque en el mundo intelectual árabe como que los filósofos helenistas como que iban un poco al margen de las ciencias intelectuales digamos tradicionales no de la lengua la literatura las ciencias coránicas etcétera salvo en algunas discusiones teológicas en que se tocan entonces yo diría las discusiones teológicas reúnen ambas culturas intelectuales y también entonces las discusiones sobre poética y retórica justamente son dos ámbitos fundamentales y privilegiados donde la cultura intelectual del islam clásico cobra una integralidad de sus distintas ramas entonces bastante interesante y eso la verdad es que poco se valora respecto de justamente lo que fue la traducción árabe de la poética la verdad es que en definitiva aquí no importa si los árabes verdad usaron el texto aristotélico para sus propios fines teóricos es decir no importa si hicieron filosofía con el texto griego de Aristóteles sino que tiene más peso justamente el hecho de haber deformado el sentido original del griego y por último en realidad lo que mencionaba al comienzo cierto este greco centrismo no solamente genera una visión orientalista y reducida del legado greco árabe sino que también ha producido históricamente una visión porque una visión reducida del legado greco árabe porque nos importa la filosofía greco árabe solamente en la medida en que nos aporta una visión verdad acerca de y nos aporta datos información o lo que sea para nuestra interpretación de los griegos pero no importan en sí mismo y también genera una visión reducida de la actividad intelectual y de traducción en general en el islam clásico porque como comentaba efectivamente aquí no solamente se tradujo del griego sino también desde otras lenguas sobre todo el persa y no solamente saberes provenientes de Grecia sino también de Persia India y China y en cambio la academia europea orientalista siempre ha tenido un interés casi exclusivo en la parte greco árabe de esta cultura intelectual lo que nos ha hecho entonces desatender y probablemente no comprender en realidad por qué este movimiento intelectual fue tan potente y con esto cierro Dimitri Gutas un autor que yo mencionaba antes tiene un libro dedicado a todo esto al movimiento de traducción greco árabe en el islam clásico y ahí Gutas dice que este movimiento claro fue muy extendido no era solamente una cosa especialista también abarcó clases medias educadas etcétera falta un estudio de todo eso en realidad no hemos estudiado suficientemente la cultura árabe clásica para saber qué es lo que allí pasaba pero por ejemplo a mí esto entre paréntesis nota muy al margen siempre me llama mucho la atención cuando estudio estos pensadores y veo las biografías la longevidad de los autores vivían más de 70 80 años lo mínimo que vivían era 60 años cuando hoy día a nosotros se nos dice con mucha maravilla que hemos extendido nuestra esperanza de vida a los 80 años estamos hablando de personas en los años 900 que vivían hasta los 80 85 y mínimo vivían 60 años entonces algo había ahí del avance tecnológico y científico que en el fondo generaba que las personas que habitaban ese espacio vivieran tantos años y nosotros no tenemos absolutamente nada porque en Europa vivían la mitad algo hay que hay ahí nos falta comprenderlo todo eso tiene que ver justamente y bueno Guttas dice que este movimiento intelectual fue un movimiento sin parangón en la historia de la humanidad así lo cataloga estamos hablando un autor de origen griego estadounidense que trabaja en la universidad de Yale y que está escribiendo esto a fines de los años 90 es decir lo está escribiendo después de la ilustración después del renacimiento después de que digamos de que tenemos internet revolución tecnológica etcétera no el islam clásico para Guttas fue un movimiento intelectual sin parangón en la historia de la humanidad a eso hay que tomarle atención porque si lo dice efectivamente es porque bueno qué pasa no considera un gran movimiento a la ilustración a otros efectivamente aquí hay un movimiento muy potente y que efectivamente no fue así de potente solamente porque se tradujo el saber griego sino que efectivamente porque lo que hicieron en ese contexto fue reunir todo lo que se había producido en los ámbitos del saber antes de ellos es decir en Grecia en India en China en Persia lo reunieron y lo tradujeron al árabe y produjeron una cosa nueva a partir de ello entonces bueno eso al final qué tanto mala traducción si tiene un valor productivo acaso hubiese sido mejor que no se hubiera hecho la traducción de Mata o qué digamos por qué por ejemplo tanto empecinamiento de Tajayat en insistir 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 que Avicenna no usó esa traducción o de parte de Gabrieli que quedó como letra muerta que efectivamente eso no fue así bueno esta pregunta queda para la discusión y la reflexión y yo termino aquí que ya me extendí mucho muchas gracias bravísimo con paciencia bravo oye qué qué maravilla qué cátedra porque esto fue una cátedra Kamal qué cátedra más estupenda si alguien quiere levantar la mano y consultar yo por mientras mira tomé nota como loca y también ahí entre medio también buscaba información en internet porque hay una cosa ¿no? o sea como bien dices tú este eurocentrismo también nos anula a todos los que trabajamos con humanidades y tenemos un conocimiento muy limitado entonces son estas instancias justamente las que nos amplían los horizontes lo hemos conversado muchísimas veces quería comentarte dos cosillas a ver si si damos la la palabra primero la relevancia de un contexto ¿no? que son obviedades son obviedades pero entregar el contexto de producción ver qué estaba pasando qué estaba sucediendo para que llegue alguien como Marta a hacer este ejercicio de traducción y con datos importantísimos que tienen que ver justamente con cuestiones que los que no somos arabistas no sabemos por ejemplo damos por sentado que hay un salto de traducción del griego al árabe y nos acabas de comentar ¿no? la relevancia de una lengua semítica como el siriaco y todo lo que implica porque también tendemos a generalizar estoy hablando en primera del plural porque creo creo que entre el público no arabista pensamos eso estamos hablando del califato el califato y pensamos que son todos musulmanes y no hay un grupo muy amplio que luego lo emuló todo esto lo emuló a menor escala Alfonso X sobre todo en el mundo ya europeo en el siglo XIII ¿cierto? y por otro lado lo que te quería comentar que lo encuentro maravilloso como no trabajo en traductología y no sé no sé si se ha escrito al respecto pero era lo que también como lo que comentábamos con Miguel Carmona en relación con su conferencia ¿no? que estamos aquí con otro tipo de epistemología de la traducción tú diste claves o sea primero que todo Mata no sabía árabe ¿no? y traduce del siriaco pero tampoco sabemos bien si esto debe haber sido un trabajo en conjunto lo más probable es que eran trabajos en equipo porque lo que debe haber hecho ¿no? la casa de la sabiduría porque así lo emuló también la escuela de traductores ¿no? de en la en la península en el siglo XIII en la península ibérica en el siglo XIII era el de un trabajo en equipo primero que todo este trabajo en equipo y por otro lado lo que concluye de una manera tan magistral Kamali que tiene que ver con los valores y las funciones que les damos a las traducciones claro estamos muy empapados con una modernidad en donde la traducción tiene otro valor que no la y en este caso es otra pesa aquí yo creo también el carácter logicista de Mata también o sea y la cuestión de los universales ¿no? más que el hilar fino entonces te lo comento porque son cuestiones relevantísimas como para levantar si es que no está levantado insisto porque esto tiene que ver con desconocimiento mío pero para levantar una suerte de epistemología histórica del trabajo de traducción en donde este momento único porque claro Gutas tiene todas las razones un momento único en la historia de la humanidad tuvo una función absolutamente distinta eso eso te quería comentar ¿no? Perfecto sí gracias Sole muy interesantes tus comentarios de hecho claro aquí bueno sí siempre es importante obviamente el contexto porque a veces nosotros claro parte de este grecocentrismo nos hace tomar asuntos y hechos muy aislados de la cultura árabe clásica ¿no? como decía tu traducción del griego al árabe entonces no hay conocimiento claro de la mediación siriaca por ejemplo de verdad de bueno de todo lo que allí ocurre ¿cierto? en términos de por ejemplo las motivaciones ideológicas que tiene el movimiento de traducción que yo tampoco ahí lo mencioné pero en el fondo el mazmún claro está la leyenda esta de que soñó con Aristóteles pero en el fondo hay un punto de vista práctico que incluso Gutas lo analiza desde el tema de la hegemonía en Gramsci ¿no? que es efectivamente el tema de que el califato Abbasí llegó con una revolución ideológica en teología una nueva perspectiva teológica sobre el islam que es una perspectiva más racionalista ¿no? y que necesitaba de una fundamentación filosófica fuerte y ese es el motivo por el cual las traducciones ¿cierto? en la segunda parte ¿verdad? del movimiento de traducción toman un o sea por eso en realidad que en el contexto del califato Abbasí el movimiento de traducción toma una fuerza mucho más más importante que durante el califato Omeya que también habían habido traducciones y filósofos que escribieron fundamentalmente en griego y siriaco eso lo documenta muy bien Alain Delibera la filosofía en el contexto del islam clásico en el califato Omeya es fundamentalmente en griego bizantino y siriaco y de manos de autores cristianos como San Juan de Amaceno ¿cierto? también Nicolás de Damasco fundamentalmente filósofos sirios grecoparlantes ¿no? entonces claro todos esos contextos son importantes para tenerlos como antecedente ¿verdad? luego el tema de la mediación lingüística porque en realidad todo proceso importante de traducción que hubo en tiempos premodernos tiene una lengua de mediación el caso del islam clásico tuvo al siriaco y en el caso de la escuela de traductores de Toledo también el hebreo tiene el lugar de lengua de mediación lo que pasa la diferencia que hay entre ambos procesos es que la mediación hebrea en la escuela de traductores de Toledo no queda documentada porque era una mediación oral es decir el judío que manejaba el árabe y el hebreo leía en árabe y relataba en hebreo lo que leía y luego el traductor latino cogía del hebreo y traducía al latín pero hay una mediación también de otra lengua semítica ya que Renan se encargó de establecer que nada racional podía surgir de las lenguas semíticas y resulta que han sido las que nos han transmitido la filosofía entonces claro yo creo que eso y también bueno sobre los métodos de traducción aquí hay claro yo creo que también tenemos muchas veces el prejuicio moderno ¿verdad? de que solo los modernos fuimos capaces de generar una cultura académica digamos de cuidado de accuracy como dice accuracy como dicen en inglés ¿no? como de de cuidado de de tratamiento fino ¿cierto? de de anotación y resulta que todos los manuscritos árabes de los textos aristotélicos están con notas de escuela ¿cierto? eso fue una práctica muy muy común que justamente es lo que contribuía a la formación de los filósofos ¿no? lo mismo que contaba del testimonio que pone Juan Bernet de Hunayn ibn Eshaq ¿no? cuando esto de no era que les llegaba un texto y ya lo traduzcámoslo así de una manera como artesanal ¿no? no se preocupaban de buscar más manuscritos y más manuscritos sabían que un manuscrito en sus viajes podía sufrir defectos entonces efectivamente o que en el proceso de copia entonces que efectivamente había que ocuparse de encontrar varios manuscritos para poder lograr un texto correcto ¿cierto? por lo tanto también hay una cosa ahí de o por ejemplo lo mismo que señalaba ¿no? esto de la cultura académica de escribir ciertos distintos tipos de comentarios que favorecían distintas fases del estudio porque de hecho en la cultura siriaca esto no es que la cultura académica siriaca y árabe esto de los yahuamía como epítome o la talhís de paráfras y de tafsir como el comentario fino de un profundo de un fragmento no es algo que era al antojo de un autor era algo que era usado para la instrucción filosófica o sea en el primer año de estudio nos aproximamos los textos a través de los resúmenes en el segundo año de estudio nos aproximamos los textos a través de las paráfrasis que son algo más profunda que el resumen pero menos que el tafsir y ya cuando estamos en condiciones ¿cierto? tenemos un manejo más acabado de los textos entonces nos dedicamos a comentar en profundidad fragmentos ¿no? y entonces para el tercer año de estudio el tafsir ¿cierto? y es una cultura académica que de estudios y de instrucción que existió tanto en el medio siriaco como árabe ¿cierto? y nosotros desconocemos todas esas prácticas intelectuales que bueno que hay una cultura académica muy muy potente ¿no? que puede ser equivalable a lo que hacemos nosotros modernos incluso ¿por qué no decir más admirable? nosotros contamos con miles de medios tecnológicos ¿verdad? que ellos no contaban por lo tanto es mucho más loable de todo lo que ellos produjeron totalmente y luego pensaba que la dinámica de la traducción cambia por todo lo que tiene que ver con los problemas del acceso a la materialidad del texto o sea hoy por hoy tenemos el papel bueno el papel un poco corrió peligro ¿no? en estos últimos años con la pandemia y estamos ahí con la pantalla todo el día pero la revolución del papel que también dicho sea de paso la trajeron los árabes a Valencia creo ¿cierto? entró por Valencia a Europa puede ser o no claro en la andaluz pero en esta época imagínate o sea el acceso a la materialidad entonces claro no era llegar y traducir me imagino tendría que haber habido todo un trabajo de reflexión un plan ¿para qué voy a traducir esto? creo yo o sea la textualización implica eso sí ahora muy interesante lo que dijiste la materialidad de los textos Sole porque efectivamente aquí hay una cosa yo creo que algo que posibilitó ¿no? por eso fue muy importante también la conferencia que tuvimos en el Centro de Estudios Árabes hace poco con estas personas que vinieron de Turquía sobre el Museo de Historia de la Ciencia y la Tecnología en el Islam que es algo poco estudiado también todavía acá hay medios tecnológicos que posibilitaron una materialidad diferente de los textos y que facilitaron en cierta manera el estudio mucho más extendido de lo que podría haber sido en otros tiempos en este contexto ya hay papel los árabes de este contexto que yo estaba escribiendo trabajan con libros de papel libros además de un formato compacto transportable hay librerías hay librerías donde los sujetos recurren a comprar libros que también eran así esto de que hoy día se hacen conversaciones sobre libros y todo en las librerías no es una cosa de hoy día de hecho hoy día lo hacemos bajo un formato capitalista que es para lanzar un libro para que el libro se compre y es el motivo que tenemos conversatorios y lanzamientos de libros en librerías que es una cosa bonita de todas maneras pero efectivamente tiene un impulso también comercial en ese tiempo efectivamente además de como yo decía las discusiones intelectuales sobre los textos además de tener lugar en las cortes califales o en las mezquitas también tenían lugar en las librerías las librerías eran lugares donde acudían los intelectuales ¿verdad? y no solo iban a comprar libros sino que también eran lugares donde efectivamente se producían discusiones ¿verdad? sobre los sobre los textos mismos que allí se estaban adquiriendo ¿no? entonces eso ¿no? yo creo que ahí la materia hace falta yo creo una historia que yo creo que hay pero son poco conocidas una historia del libro en la cultura árabe clásica hay historias de las prácticas George McDizie tiene por ejemplo varios trabajos sobre la la cultura la cultura académica del islam clásico ¿no? como incluso se establecía en currículum de estudios con docentes a grado y etcétera ¿no? cosas que nosotros no nos imaginamos o sea mira estás hablando ya del papel en estos siglos claro yo hablo de que llegó el papel al andaluz pero estoy hablando de Europa ¿no? no de Bagdad pero no o sea yo creo que hay que seguir hay que seguir con estas investigaciones les comento que ahora a las dos y media o sea estoy atrasa cuatro minutos tengo una reunión de unas cuestiones de pedagogía Camar yo seguiría hablando no tomé tanta nota me da un dolor un dolor pero pero nada o sea yo creo que y a todos nos pasó porque claro ahora un par ya se está retirando también pero si algunos de ustedes los que los que presenciaron los que tuvieron la suerte como yo de estar aquí sincrónicamente tienen algún comentario o algo que hacerle a Camar les puedo dejar su correo para que le escriban y luego lo que hacemos también es sacar la edición de esta estupenda conferencia esta estupenda cátedra para que para que la puedan ver los que no estuvieron presentes así que Camar querido te agradezco muchísimo y me voy contenta me voy muy muy contenta gracias a ti querida por la invitación esta es una gran instancia así que yo la felicito y estoy encantado de haber podido participar a ti a ti te agradecemos por esta finura de conferencia de datos aprendimos mucho así que nos vamos todos contentos amigo mío un abrazo fuerte y nos estamos viendo un abrazo igual chao muchas gracias a todos que estén muy bien